Su gracia nos dio Por mí en la cruz Él sufrió Mi pecado lavó Siendo inocente murió Mi mente no puede entender Cuán grande tu amor por mí es Tu gracia sin fin Moriste por mí ahora vivo estoy Todo lo entrego Ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo Jesús mi esperanza eres tú La muerte vencida fue En mí ya no tiene poder La cruz me enseña a vivir Y amarte con todo mi ser Tormentas y vientos vendrán Tus manos me protegerán Tus manos me protegerán Tu gracia sin fin Moriste por mí ahora vivo estoy Todo lo entrego Ser como tú es mi deseo Ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo Jesús mi esperanza eres tú Es por ti Jesús por ti vivo Por ti Jesús por ti vivo Por tu grande amor Por tu grande amor Mi alma vivirá Todo lo entrego Ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo Jesús mi esperanza eres tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!